¿Quién quiere un trozo de pastel? Tu copa se va a romper ¿Quién dijo a gritos que vas a ganar Si estás condenado a perder? Tímido juego de carnaval Aquel que te vio caer Ahora en el baile estamos solos Quiero volverte a ver Tu recuerdo es La soja de mi olvido Como te digo, amigo, yo voy a volver Un paso en falso y ya van dos ¿A quién quiero convencer? De esta locura no sale Y Dios, mi árbol hay donde esconder Tu vida es donde Se dan los tontos Como te digo pronto, yo voy a caer En tu socorro 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 Si quieres, si quieres, si quiero, si estaré Son tus manias Son tus manias Tu lengua es Tu lengua es La miel y el veneno Tu boca es Tu lengua es Tu lengua es Tu lengua es Tu lengua es La sobra de mi olvido Como te digo Como te digo, amigo, yo voy a volver Tu lengua es 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 Muchas gracias.